Hace unos meses subió un top referente a los ocultos más difíciles de hacer de la entrega de KOF 2002. Este video logró convertirse en el más visto del canal llegando a superar las 2 millones de visualizaciones. Sin embargo, debido a la cantidad de comentarios positivos, se abrió un debate muy interesante sobre un tema referente a los puestos 1 y 2, ya que el 90% de la audiencia que comentó está de acuerdo en que el oculto más difícil no fue el del primer lugar, sino el que se llevó el lugar de plata. Si aún no has visto ese video puedes echarle un ojo, aparece ahora mismo en las tarjetas, ya que a continuación diré al oculto ganador de esa cuenta regresiva. El oculto de Atena ganó el primer lugar del top, como el oculto más difícil de hacer de esta entrega. Sin embargo, la audiencia apoyó más al segundo lugar, es decir, el oculto de Angel, ya que llegaron a considerar a este como el más difícil de todos, e incluso gran parte admitió que jamás lograron aplicarlo de forma correcta. Lo admito, este oculto en técnica, si es mucho más difícil de aplicar que el oculto de Atena, y es por ese motivo que he decidido hacer este breve video para reconocerlo. Lo cierto es que para aplicarlo el otro jugador debe tocar a Angel, de lo contrario, las cosas se complican. Este punto lo hace un poder demasiado complicado de lograr, y al mismo tiempo, hace que casi nadie se atreva a intentarlo, debido a lo difícil que resulta aplicarlo de forma correcta. Por eso, este poder es demasiado extraño de ver. Tal y como lo comento en el top, Angel es una peleadora difícil de dominar. Su oculto requiere de una combinación no muy común y también de una acción del rival, pero sobre todo se debe prestar atención a cuando es el momento de activar la segunda parte de este, y por ende tener unos reflejos increíbles y una gran precisión y rapidez, puesto que requiere que presiones este comando que ves en pantalla justo cuando el rival trata de sorprenderte con un ataque. Este es un movimiento que sin duda puede valer la pena, pero no es para nada sencillo de aplicar. Considero que debe ser un jugador con experiencia para dominarlo de forma precisa, o por lo menos tener un nivel decente en el juego. ¿Lo has aplicado alguna vez? Por favor, comparte tus aportes en los comentarios. Si el video ha sido de tu agrado, por favor no olvides regalar un me gusta y compartirlo con otros amantes de KOF. Te invito a suscribirte a mi canal, al igual que te invito a que visites mis redes sociales. Los links están en la descripción. Y bueno, de momento eso es todo. Les mando un gran saludo y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!